...a los pequeños tenderos. Por cierto, el buen tiempo que estamos disfrutando, que ya están viendo que a partir del jueves también va a cambiar, también lo agradecen en el campo, por ejemplo, en los cultivos de fresa en Aranjuez, en Madrid, donde hace apenas unos días ha comenzado la temporada de una de las más famosas de España. Y las tienen en directo. ¿Sabían que aquí se cultivan fresas desde el siglo XIV? Su intenso sabor y también olor las han convertido en una delicatesa. Se ha hecho esperar lo mismo que se ha hecho esperar el calor en Madrid, pero con los primeros rayos, Paco, por fin apartando la mata, aparece el rojo. Cada flor es una fresita. La primera fresa de Aranjuez. La primera. Que lo vea Sara, que no ha visto la fresa en su vida. Yo pensaba que sí, pero estas tan pequeñitas no las voy a ver. Estas son las auténticas fresitas. O sea, que lo que nosotros vemos en las fruterías es el grande... Que se llama el fresón. Cómete una. ¿Ah, sí? En cámara, directo. ¿Qué conste? Es una delicia. Tiene un sabor muy intenso. Sí. Me gusta, me gusta. Se consideran una delicatesa en solo. Se ven 20 días al año. ¿Cuánto recogéis al día, Joana? Casi 20 kilos. 20 kilos, sí. ¿Y de fresón? Oh, de fresón más, 400. Es ir buscando aquí la aguja en el pajar. Hay que estar con los deditos, pum, pum, ordeñándolas. Paco, con 67 años, es uno de los cuatro agricultores que la cultiva en la que fue la huerta de la Villa y Corte regada por el río Tajo. Entre todos no supera la hectárea de producción de fresa. Esta tierra, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué es tan buena? Los reyes sabían que aquí había buena tierra. Esto lo roturó el abuelo de mi padre. Al lado, desde hace un mes, ya recolectan el más consumido, el fresón. Pero directamente de la mata, Paco, ¿eh? Sí, sí. Y de la huerta, directos a la frutería, donde nadie confunde fresón con fresa. El fresón vale 3 euros el kilo. La fresita, 20. Yo que soy de aquí de Aranjuez, ¿sabes? Pues verá cierta maría, a ver si hace rabia, que la gente diga, dame fresas, y llaman a esto. Estos son fresones. Y las fresitas ya es el colmo, ya es el colmo de lo bueno que está. Yo he ido a mi casa, a mi familia, con fresitas, y el taxista decirme, ¿pero qué lleva usted ahí que huele tan bien? Huele como huele la fresa. La verdad es que huele fenomenal. Es muy delicada, te la diré que comer en un día o dos. Por eso solo se encuentra cerquita de donde se cultiva. Los que viven cerca de Aranjuez tienen suerte, pero tendrán que lidiar los próximos días con la cantidad de chefs que se la rifan. ¡Qué maravilla! Bueno, seguro una preguntita. Que han visto catas de aceites, de vino, de cervezas, pero ¿y catas de fresas? Miren, ahí la tienen en directo. Sara Arrancaño, vamos a aprender a diferenciar esta tarde entre la fresa, la fresita y el fresón. Y mucho más. Y sobre todo vamos a salivar. Lo primero de la cata, la visual. ¿Cuál de todas estas preguntas de examen es la fresa de Aranjuez, Roberto? ¡Guau! ¡Qué difícil! Pues la más sabrosa y la que tiene un aroma más intenso. No te mojas, ¿eh? Pues la más pequeñita es la que esconde mayor sabor. Esta es la fresa de Aranjuez, a pesar de que muchos están confundiendo muchas veces el fresón con la fresa. Pues esta es la única fresa auténtica. Cuando vean las chiquititas. Y lo segundo, la mejor parte de la cata, la degustación que vamos a hacer con Aitor González del restaurante Invernadero. Y yo creo que te tienen que haber llegado algunas cositas por allí, Roberto. A ver que me pinchen el plano en plató que se vea. Mira, mira. Estoy lleno de fresas por todos lados, que luego me las llevaré a mi casa, por cierto. Dale, dale, Sara, dale. ¡Fabuloso! Pues vamos a empezar, ¿no? A probar la cata, ¿o qué? ¿Te parece? ¡Venga! Vamos a empezar con la chiquitita. ¡Venga! Vamos a comer solo una, ¿vale? Le voy a dar a comer yo aquí a Sara. Bueno. Prueba, Sara. Esto me han dicho que es un manjar. Primero una, ¿eh? A ver. ¿Qué te parece? Yo no te veo, Roberto. No, no, no. ¿Qué sientes? Yo me la estoy comiendo. A mí me sabe a chicle. ¿Una solo o dos? Intenso. Y ahora vamos a hacer una prueba mejor. Dime, Roberto. No, no, que te decía que me podía comer dos, que yo me he comido dos, que no pasa nada, así tengo más saborcito en la boca. Vamos a la siguiente, venga. Pues a eso íbamos. Ahora vamos a comer tres de golpe, Roberto. ¡Ay, qué bien! Esto me encanta. Podríamos hacerlo todas las tardes. Tres. Ahí va la bomba de sabor, Roberto. Vamos a ver. ¿Por qué es tan buena esta fresa? Ahí está la cata. Cuando comes tres de golpe, el sabor es mucho más intenso, notas más el aroma, el azúcar y todo. Al comer uno solo, notas más ácido, almendra. Entonces intentamos siempre de tres en tres la fresa de granjuez. Ahora ya no sé si voy a saber apreciar el fresón que nos queda. Mira, te voy a dar a probar esta variedad que se llama drink. ¿La tienes tú ahí? Sí, la tengo. La tengo, la tengo aquí. Vale, pruébala. Aquí la probamos nosotros y dime qué te recuerda al final. Sobre todo, al principio vas a notar sabor a fresa y luego al final, ¿qué te viene en boca? Qué difícil. Me viene... Sabe a melocotón, ¿no? Sí, como a otras frutas, eso te va a decir. Sabor a terroso, a melocotón. Correcto. Pues esta variedad es ladrín y es muy curiosa. Yo ahora... Seguro que no habían estado en ninguna cata de fresa. Ya ven que hay todo un mundo de fresas, cada una es un mundo y el fresón también. Y aquí vamos a dejar a Aitor con una propuesta para tener un postre rico, rico con estas fresas y estos fresones. Es muy fácil, ¿no? Hemos hecho una crema de nata, le vamos a poner un poquito de fresa, pan, 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 con un toque de vinagre. Son fresas con nata reversionadas. Qué bonito. Ahí te dejo para que se te abra el apetito, Roberto. Pues señores, disfruten con esas fresas con nata. Qué bueno y cuánto juego dan las fresas. Esto que no me lo quiten de aquí, esto se lo pido yo a mis compañeros que me lo llevo...